Música Hola coches, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que estén súper chéveres Antes de comenzar quiero pedirle que si no te has suscrito, te suscribas allá abajo en el botón que dice suscribirse Y si ya estás suscrita, prende la campanita porque he notado que muchos han dicho que me extrañan, que tienen tiempo que no ve mi video Y es porque no tienen la campanita prendida porque estaba montando videos todo este mes Hoy les traigo un tutorial de maquillaje usando la nueva Naked Hit de Urban Decay Que si quieres tener la tuya propia, ve abajo y busca mi concurso, aquí te estoy dejando el link porque te estoy regalando una totalmente nueva Y es súper fácil, solo tienes que suscribir a todas mis redes sociales y dejar un comentario Listo, y pues estás participando y es totalmente gratis Y también quiero que les vean cómo funciona este look Este lo que quise realizar la mayor, o sea, recetar más los colores mates de la paleta y obviar más los brillantes Ya que todos los tutoriales de allá afuera tienen full colores brillantes Pero hay personas que simplemente no se sienten en el estado de ánimo como para usar un look bastante jugoso Lo cual me fascina, pero yo entiendo a esas personas que le encantan todo mate Solo tengo este chimene en el lagrimal Y si quieres ver cómo realicé todo este maquillaje La cara, lo único que no hice fue las cejas en cámara, pero del resto hice todo Si quieres aprender cómo realicé este maquillaje, quédate mirando el video Voy a empezar a hidratarme el rostro Y esta línea de Neutrogena que es Hydro Boost Me encanta Entonces me hidrato el contorno de ojos y todo el resto del rostro con este hidratante en gel También voy a aplicar un poco de este gel de Sabila en todo mi rostro Tengo mis cejas hechas, pero les tengo una fórmula súper buena Les voy a dejar el video aquí en las tarjetas para que vayan después de ver este video Y voy a estar usando este primer de Urban Decay En todo mi purple lo voy a estar sellando Pronto les voy a traer este video cómo poner primer y sellarlo correctamente Para que las sombras se deslicen como mantequilla en tu ojo ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar usando la protagonista del video que es la Naked Heat Y si te quieres ganar una paleta como esta No se te olvide visitar mi video del concurso Donde te voy a regalar una totalmente nueva para tu casa Así que sin más que decirle Esta paleta es perfecta para hacer este look Porque tiene todos los colores que vamos a hacer Quiero ir así como un smoky tipo Kim Kardashian marroncito Pero en vez de ser más mamarronado Quiero darle un toque más como cobrizo, rojizo, ladrillo Con esta paleta es perfecto Así que el primer color que voy a estar agarrando se llama OMS Y es este clarito que está aquí Lo voy a poner en el huesito de la ceja Seguido voy a tomar Heat Double Y lo voy a poner en la esquina externa Para tanto en la esquina interna del ojo Y de transición voy a estar usando el color Low Blow Mezclaro con Sash Mezclaro con Sash Para subirse a dar los bordes voy a tomar una brocha limpia Este es Nose Contour de Pika Makeup Para referencia es la número 4 Y solamente lo voy a pasar para suavizar los bordes Voy a poner el color Solo Low Blow En todo el centro del párpado Voy a aplicar el color Ashes en la esquina externa Para darle un poquito más de dimensión Ok voy a tomar el mismo color Ashes pero con una brochita cuadrada Y voy a remarcar toda mi línea de las pestañas superiores En las lágrimas voy a aplicar este color que se llama Lumber Que es demasiado espectacular Y ahora voy a aplicar un poquito Carbon de MAC En la línea superior de las pestañas con la 212 de MAC Con una brocha limpia voy a deslizarlo Y a desdifuminar un poquito los bordes Y voy a poner Heat Devil con esta brochita pequeñita para difuminar Y voy a difuminar todo eso Hacia abajo Para que quede como un smile Voy a estar usando el Urban Decay 24-7 en el tono Demolition En la línea del agua Voy a estar usando este primer de Urban Decay que se llama Optical Illusion Voy a estar usando la base Naked Skin de Urban Decay Y la voy a mezclar con la Glamifash de Heart Candy Que si no sabían son la misma marca Tienen el mismo dueño Voy a estar usando esta mezcla fabulosa Y la voy a aplicar con mi brocha Ycote Estoy un poco como palera No sé si están de acuerdo conmigo Así que me voy a carear un poquito con este Hoola Dew Y lo voy a poner como si fuera bronceador y un poquito en la nariz Pero voy a tratar de traerlo también a las mejillas para crear ese look todo bronceado Voy a aplicar con la esponja directamente Este producto es bastante Blendeable con la piel O sea no crea mucho efecto Pero si da ese bronceado Que necesitamos Para que este look se vea perfecto Para debajo de mis ojos Para cubrir Para empezar a cubrir mis ojeras Voy a poner este primer de Heart Candy Que es mi secreto Cuando no quiero que las líneas de expresión se me noten Voy a estar usando esta mezcla de correctores Este es el Burr Mineral Del Burr Skin Este es Cap on the Lockhead Y este es Cover Maybelline Y me encanta este Mezclarlo donde puse la base ClipJazul Because Yo diría que el burrэт Esta vez Después de borrir Y ya sé O sea no Que yo Hasta laauc static Día Estoy encantando Y lo que 像 voy a estar usando este polvo suelto de Tarte que se llama Smooth Operator voy a aplicar este polvo compacto de Needs que es mate voy a crear mi iluminación con estos iluminados de Pure que se llaman Elevation voy a estar usando el tono Boost voy a estar mezclando dos bronceadores para que estén lo que hace súper glow el primero es el Bronze Booster de Physician Formula en el Light to Medium y el segundo es Golden Rinse de MAC y esto es una edición limitada pero es muy parecido a muchos que ellos ya tienen y es este bronce dorado glowy y para eso voy a estar usando esta brocha angular de BH Cosmetics y voy a empezar con el de MAC voy a sacudir todo el exceso de polvo con una brocha limpia ahora voy a contornar mi nariz y para eso siempre me gusta usar el Hoola de Benefit voy a estar usando este rubor de Ashley Titsdale de BH Cosmetics y este es en el tono Cabana voy a estar aplicando máscara de pestaña voy a estar aplicando máscara de pestaña tanto en las superiores como en las inferiores y estoy usando esta muestrica de MAC voy a estar aplicando este Setting Spray en terminación mate de NYX este es mi favorito de todos los tipos voy a estar usando este labial de Colourpop y es en el tono She y bueno este es el look final de hoy espero que les haya gustado este tutorial es un maquillaje un poco dramático pero está súper a la moda este verano estos maquillajes así con tonos cobrizos y también me gusta mucho que resalta full los ojos y las pestañas postizas como pudieron ver son totalmente opcionales se ve bien de las dos maneras llevando tus pestañas naturales o llevando pestañas postizas y este labial me tiene cautivada me encanta como cambia ese tono de que se convierte de un subtono como rosa a un tono más marrón queda perfecto con este maquillaje con este maquillaje mi nuestro amigo Gracias por ver el video